Hola, ¿cómo así? ¿Por qué me informa esto? Jefe, me acaban de informar que va a haber un accidente. ¿Qué? ¿Otra vez consumiendo lo que mejor exportan o qué? Es en serio, algo malo va a pasar. Ay, sí, ¿por qué le dirían eso usted? Mire, déjeme trabajar y traigame un café. Eh, ¿qué? Estupido, ¿cómo bien? ¡Táhéa! ¿Qué es esto? ¡Mami! ¡Mami! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!